La Cámara de Tevemos No, ya ahora ese Cristian, nada, que llegan No, casi hizo tardísimo Hola ese Cristian, que será nada, que tiene Hola, que más, ¿cómo estás? Casi que no llegas, ¿no? Es que me dejaron un trabajo de biología Y ya estabas ya, pero larguísima Ah, más te vale, pero para la próxima más cumplidito, ¿no? Así ya toca Ah, verás, ve, mira ahí está la cámara de Tevemos, saludémoslos Hola, ¿qué más? Yo soy Cristian Hola, ¿qué tal televidentes? Mi nombre es Lisbeth Pascuasa Y estamos muy contentos de volvernos a encontrar con ustedes Y sobre todo este día que les traemos una información buenísima, ¿no es cierto? Ajá, eso sí que es Ajá, y una de esas informaciones es que el programa Buenas Tardes Todelar acaba de cumplir su segundo aniversario Y me imagino que va a estar buenísimo, ¿no es cierto? Va a estar buenísimo Ajá, y en ese instante nos vamos a ir a cubrir el evento Así que si quieres saber cómo nos fue, no se pierdan de nuestra siguiente nota ¡Vamos! Es darle como un poco de trascendencia a lo que para la radio comercial generalmente no lo es Como es la cultura, las artes, las letras, la pintura, la escultura Todas estas expresiones que para nosotros son importantes Pero que mucha gente se ha quedado, por ejemplo, en la radio comercial únicamente Con las noticias, con las cosas muy trágicas, los hechos que seguramente son escándalo Y nosotros creíamos que había necesidad de que se creara un espacio diferente Un espacio que le brindara la oportunidad al oyente de solazarse, de tener un poco más de paz, de tranquilidad Y así fue como nació Buenas Tardes Todelar Este espacio que lo creamos con ese interés En el centro de convenciones de la Cámara de Comercio de Pasto Se llevó a cabo la celebración del segundo aniversario del programa cultural Buenas Tardes Todelar Donde Generación Alternativa emite sus producciones radiales los días lunes A partir de las 5 de la tarde En la celebración se pudieron observar diversas presentaciones de grupos de danza de la Comuna 10 Y de los adultos mayores Quienes deleitaron a los asistentes con sus coreografías Pero dejemos que las imágenes hablen por sí solas Para Generación Alternativa fue muy importante asistir a este evento Donde los asistentes reconocieron nuestro trabajo y lo valoraron Por considerar que como jóvenes estamos haciendo un buen uso del tiempo libre Transmitiendo lo que somos y pensamos A través de la comunicación alternativa y comunitaria ¡Suscríbete al canal!